En un tranquilo pueblo rodeado de vastos campos, vivía un niño llamado Lucas, cuyo corazón estaba lleno de fascinación por las estrellas y el universo. Cada noche, se perdía en la inmensidad del cielo estrellado, soñando con ser un gran astrónomo y explorar los secretos del cosmos. Un día, mientras Lucas caminaba por el bosque cercano, se encontró con un misterioso anciano. El anciano, que resultó ser un sabio astrónomo, notó el brillo en los ojos de Lucas y le entregó un mapa mágico. Este mapa te guiará en un viaje inolvidable por el universo, le dijo con una sonrisa. Así, Lucas comenzó su emocionante aventura. Con el mapa en la mano, recorrió el mundo entero y más allá, explorando constelaciones brillantes y planetas lejanos. Se maravilló al ver la majestuosidad de la Vía Láctea y se emocionó al descubrir galaxias nunca antes vistas. En cada parada de su viaje, Lucas encontró nuevos amigos y mentores que compartieron su pasión por las estrellas. Juntos, aprendieron sobre la inmensidad del universo y la maravilla de la exploración. Cada noche, bajo el manto estrellado, compartían historias de sus descubrimientos y sueños. Con el tiempo, Lucas regresó a su pueblo, pero su corazón seguía palpitando con el deseo de compartir su conocimiento con otros niños. Así que organizó un club de astronomía, donde enseñaba a sus amigos sobre las maravillas del cielo nocturno. Juntos, observaban estrellas, identificaban constelaciones y soñaban con los misterios del universo. Lucas se convirtió en el pequeño astrónomo del pueblo, inspirando a todos a mirar más allá de lo que ven a simple vista. Su pasión por las estrellas y el conocimiento del universo se extendió por toda la comunidad, y pronto, cada rincón del pueblo se iluminó con el brillo de la curiosidad y la búsqueda del saber. Gracias. 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 Gracias.